El papel que me ha respondido, inclusive eso tiene la noción de la prensa, es coger esa unidad. Tratar de que esa unidad de las organizaciones se cohesione, yo lo reitero. Lamentablemente no tenemos una unidad gremial, organizacional, no tenemos una unidad de criterio de anuncio. Entonces yo estaba pendiente siempre de esto, estaba la formigación permanente, con el viceministro, el señor Molina, de gobernanza, que está constantemente en relación incluso con la secretaria personal del primer ministro. Bueno, ya tuvimos la mesa esta, donde se planteó los diversos temas, diciendo que no siempre se arranca, teniendo el 100% de las demandas que siempre ha tenido, pero como les sabía reiterar en algún momento, este tema debía haberse resuelto de la mejor manera, muy prontamente, porque, lamentablemente también, con los quehaceres que tenga el gobierno central, muchas veces son de pánica, ni sabía, pocos casi, excepto el tema de la coca. Es un tema que lo van a ver el día 3, la lógica que maneja desde el gobierno central, respecto a ese famoso bono, por qué razón, yo se le he dicho que este es un empadronamiento, un empadronamiento, digamos, así disfrazado, eso es eso, es un empadronamiento disfrazado, que me lo he dicho. Dicen que antes producía 12.000, ahora producen 2.000 toneladas, esos 10.000, ¿dónde se van? Oiga, si fuese que 10.000 de fuga hacia el octavo informal o al tema del largo tráfico, veíamos camionadas enteras, las costas se casturan en el Abre Málaga a unas cuantas arrobas, lo que pasa es que ha habido un traslado que tal y un abandono total de la fuerza laboral hacia la ciudad, esa misma lógica podemos aplicar entonces, ya pasó con el café de los 7.000 a los 9.000 generales, que se está yendo a un arco café, a la informalidad, eso es absurdo, el tema de la UNED, es un tema que tiene que ver con la presentación del proyecto de ley, lo tienen que hacer desde el Congreso y el tema administrativo, que lo tienen que hacer la SUNED, en el caso del TUNE, en el caso del TEN, evidentemente son prioridades que el gobierno no mira hasta ahora, no hubiera gustado al viceministro y le diga, que a usted no le interesa, sea un viceministro de la provincia, de la Comisión y de la región, no está dentro de la superioridad, es el norte de superioridad y es el centro del país, pero el sur del país no es superioridad, no es así, eso es así, eso es así, en el TUNE de la Eólica se van a hacer los estudios a través del MTC, va a continuar para hacer su experiencia, ese tiene su proceso, por lo menos ahí, yo hubiera querido que se encontrara dentro del marco de la UNED, no ha querido, no, ¿cómo vamos a poner? ¿por qué eso? ¿saben por qué no ha querido? porque eso sí sería un camino más rápido y donde el gobierno sí tendría que avalar, pero no lo quiere avalar porque no es su prioridad, señores, el tema del TEN, después de la convención, la semana pasada, el día viernes, ese es el documento del señor Botino, que es el jefe de la Procuraduría, donde me dice que lo va a retomar, a pesar de que acá me dijo que no es su prioridad, ¿sí? porque no, eso es mucho gasto y no podemos hacer eso, sabe perfectamente, solamente cuando podemos iniciar este estudio ya, no solo iniciar sino la convención, en tanto y en cuanto tengamos la construcción del ferrocarril, desde las bombas hacia afuera, ahí sí, ahí sí nos animamos, esas son posiciones, no son prioridades en función, presupuesto, son prioridades en función, a conocer que no es, eso yo se lo he dicho y no lo he estado, en todo caso, el total de la plataforma de lucha, creo que, no es más ha sido, primero, son trámites, hay que hacer el seguimiento, es cierto, lo que pasa que también cuando se conforma, se tenía la manera de lucha, nadie le hace seguimiento, pero eso nos corresponde a las autoridades, es el seguimiento, por supuesto, pero también a las organizaciones populares, yo creo que lo rescatable en esto, es que a pesar de todas las diferencias que tengan las organizaciones, se ha tratado de canalizar esa unidad, y tanta falta le hace a las organizaciones.